Hoy se cumple un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así fueron las horas previas al hecho. La vicepresidenta se reunió en el Congreso 2030 con Adolfo Pérez Esquivel, eurodiputados de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y directivos de YPF. Después de estas reuniones, Cristina volvió a su casa en el barrio de Recoleta, donde había militantes que la estaban esperando desde hacía 11 días que se encontraban en vigilia luego de que el fiscal Luciani había pedido la proscripción y 12 años de cárcel por la causa vialidad. Fernández de Kirchner saludó a la multitud de personas donde entre el tumulto se encontraba Fernando Zavag Montiel, que apuntó y gatilló dos veces en su cabeza. Un grupo de manifestantes detuvo a Zavag Montiel, que hasta el momento no estaba identificado, y la Policía Federal se lo llevó detenido. Antes, el hombre dejó caer el arma con la que quiso asesinar a la vicepresidenta. Las fuentes policiales informaron que el arma identificada era una Versa calibre .380 y estaba cargada con cinco municiones. El presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional, repudió y condenó el atentado y declaró feriado nacional para reflexionar sobre la convivencia democrática.